El presidente de la Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del Coronavirus, me refiero a Gustavo Montalvo, quien también es ministro de la presidencia, anunció que el gobierno no va a pasar a la fase 3 de la desescalada económica, mientras que ha sido una recomendación del Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el combate de esta enfermedad. Yaren La Pimentel nos cuenta los detalles a continuación. La vemos. En los últimos días, el número de infectados por coronavirus ha aumentado de manera drástica. Esto luego de que el gobierno haya decidido hace varias semanas la reapertura de las actividades comerciales en varias fases. Este miércoles se habría pasado a la fase 3, pero el Comité de Gestión Sanitaria contra el coronavirus manifestó que ahora es el momento de hacer las medidas más fuertes, recomendación aceptada por el gobierno. Tras observar detenidamente la situación en los últimos días, tenemos evidencia de que en este momento no se dan las condiciones para pasar a la fase 3. Desde el 3 de junio, fecha de inicio de la segunda fase del plan de apertura económica tras la crisis sanitaria del coronavirus, se ha percibido un aumento significativo del número de casos por día. Queremos reiterar que ahora no es el momento para suavizar ni relajar esas medidas preventivas y que precisamente ahora ese tema de solidaridad y ese tema de comunidad se hace aún más necesario. Pero no solo el Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus cree que no es momento de seguir pasando a las últimas fases de la reapertura. También los ciudadanos entienden que se necesita ser más estrictos con el tema del COVID-19. No, que no he permitido que lo abran, porque esto está muy contagiado. Esto hay que buscarle la vuelta, cómo solucionar este problema. Sí, que se mantenga cerrada la tercera fase hasta nuevo aviso, porque realmente está subiendo mucho la cantidad de contagiados y las personas andan en la calle como si nada estuviera pasando. Las medidas que debieron de tomarse para que no aumentara el coronavirus o el COVID-19 fue desde el principio que debieron de tomarse. Por lo menos yo soy de San Cristóbal. En San Cristóbal tú vas y tú encuentras personas que no respetan las medidas que hay. Es que la ciudadanía no quiere colaborar, no se quiere poner la macarilla, no quiere entender que hay que cuidarnos. Y eso es lo que va a suceder y después lo vamos a lamentar, pero eso es lo que va a suceder. Por otro lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Esminal, aclaró que ese poder del Estado puede solicitar las prórrogas que sean necesarias ante el estado de emergencia que vive el país por el virus. No es cierto que el plazo de la última prórroga no podía exceder los 12 días de la prórroga anterior. Esa es una interpretación completamente errónea. Durante la fase 3, la mayoría de las empresas trabajarían con el 100% de sus empleados. Los cultos en las iglesias serían celebrados tres veces por semana con las medidas de prevención del coronavirus. Janela Pimentel, CDN.